Ustedes ven esta muerte vestida, pero no siempre está así. Generalmente la muerte está en los puros huesos. Y así, en los puros huesos, llegó a llevarse a Marina. Marina era una niña de seis o siete años. Llegó la muerte por ella y le dijo, sí, sí me voy contigo. Pero mira, espérame, voy a ponerme mi huipil. ¿Tu huipil? ¿Qué es eso? Le dijo la muerte. Mira, mira, ve. ¡Qué bonita prenda! Sí, me la voy a poner para que me lleves. Se puso su huipil y le quedó precioso. Me lo tejió mi abuelita. A mí nadie me ha tejido nada, dijo la muerte. Muy triste. A mí me la tejió mi abuelita. Pero yo también sé tejer. Si me dejas, yo te tejo un huipil. ¿Me dejas? La muerte lo pensó un poquito y le dijo, sí, ¿cuánto tiempo necesitas? Pues unos quince días. Está bien, en quince días vuelvo y te llevo con todo y mi huipil. Sí, está bien, señora muerte. Que le vaya bien. Rápido, Marina se puso y empezó a tejer el huipil para la muerte. Al cabo de quince días estaba el huipil, precioso, lleno de colores, en fondo blanco. Cuando llegó la muerte se quedó. Los ojos se le hicieron más hondos y oscuros del puro gusto que le dio ver ese huipil tan bonito y que además iba a ser para ella. Está precioso, Marina. Sí, tómalo. Póntelo a ver cómo se te ve. Marina le había calculado muy bien las medidas a la muerte porque estaba pintadito su huipil. Le quedó precioso. ¿Ya me puedes llevar, señora muerte? No. No, Marina. Esas manos mágicas que tejen cosas tan hermosas, yo no me las puedo llevar. Solo me voy a llevar el huipil. Y te prometo que volveré por ti hasta que tengas la edad de tu abuelita. Adiós.